La plataforma ha trabajado con los grupos políticos en la reforma de esta ley y hemos hecho una serie de enmiendas que creemos son importantes y son bastante aceptadas. Pero ha decaído la ley por la convocatoria de elecciones y vamos a pedir, yo diría que a exigir, que inmediatamente, en cuanto empiecen los trabajos, el Parlamento asuma este tema de la reforma de la ley de autonomía personal y dependencia como una prioridad.